Música Hola que tal, nos quiero invitar este 26 de diciembre al cumpleaños de mi hija Rubi Mochita Chocolatita en la comunidad de Namekusein Mipito presenta La Rosa de Doña Concha No vayas wey, me has hecho enterrido por mis 15 años, no me hace pinche, ya hay internet, todos me hacen bullying Chocolatita en la comunidad de Namekusein No wey, tu que wey, pasame Julián wey, por los 15 años de mi hija, edad, edad Aunque nadie me esté escuchando edad, entonces que Julián, vas a venir tu o me vas a enviar a tu carnal el pedelobo Sobre compa, que lo espero Arturo, ya tienes la pinche chiva de oro Eh papá, van a estar bien chidos los 15 de mi hija, edad, 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 rubi, rubi, hija de la chingada ¿Qué pasó papá? Ya necesita Entonces que hija ¿A quién va a querer para su fiesta? Ya, Mario Bautista y su norteño banda ya vienen pa' acá Julián va a mandar a su hermano el pedelobo ¿Quién quieres para la comida? ¿A los guayabes o a Romeo Santos? Papá, pues si yo no creía Justin, ¿cómo el pedelobo? Pues hija, ya ves que también querías en los tejones de Tijuana, pues que cobran bien caro Y la neta nada más me sobran como 3, 4 puntos millones de euros Y pues ya sabes que la chiva es lo más caro, es lo que quieren todos Eso y los cupones para McDonald's Ay, pero papá, yo creía Justin ¡Cállense, hijo de su pinche madre! ¡Cállense, hijo de su pinche madre! ¡Váyansele aquí! ¡Váyanle a la chingada! ¡Váyanse! Tanto pinche dinero que he gastado en esa pinche chiva, ¿para qué esta pinche espinca salgas con sus pinches mamadas? ¡Váyanse, hijo de su pinche madre! ¡A ver, vieja! ¡Váyanse para acá! ¡Váyanse, pinche gorda! Necesitamos una cámara, un celular o algo Tenemos que grabar e invitar a todos a la fiesta de nuestra hija para que se sienta bien pinche orgullosa A todos, a los primos, a los vecinos Si se puede, cerramos la calle con dos camionetas y unas donas ¡Ay, ya cállate la verga! ¿Qué? ¿Qué no sabes hablar o qué? ¿Qué tienes o qué? Nunca has hablado, me casé contigo y ni siquiera dijiste el sí en la boda, solo te besé ¡Pinche estúpida! ¡Pierro pariente! Esto se va a poner muy chingón ¡Ya! 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 ¿48 minutos más tarde? Hola, ¿qué tal? Nos quiero invitar este 26 de diciembre al cumpleaños de mi hija Rubí, Mochita Chocolatita En la comunidad de Namekusein Estará tocando El grupo de los cachorros de Juan Villarreal Justin Bieber, Los chicos que lloran Nosotros somos Los chicos Que lloran Solo importas tu nena Porque cumples 15 Pienso solo en ti nena Eres el centro De atención Porque solo importas tu Solo importa Rubi Eres la quinceañera Porque solo importas tu Solo importa Perlita Mario Bautista y su norteño banda El Fe del Lobo Y en la comida estará tocando Los Guayavers Ya que Romeo Santos no pudo venir Que pendeja estamos escribiendo Habrá una chiva de 4.8 billones Bañada en oro blanco Con incrustaciones de diamante Pero les advierto que está loca Y taclea la gente En primer lugar Y para el segundo lugar Un cupón de descuento En tu tercera compra Con arriba de 159.99 centavos Con cada compra Y ya los demás Ahí nos arreglamos La misa será en el templo de Kamisama A las 4 am Hora Nameku Pa' que lleguen puntuales Todos están cordialmente invitados Menos tú Trump Tú eres una basofia Eres la peste humana Quiero que te mueras Y me quiero cagar en tu boca Hijo de tu puta madre ¡Ninqui el don wey! ¡Ninqui el don wey! ¡Me tiene harto wey! ¡Ninqui el don wey! ¡Me tiene harto! Fierro a este pinche gran casting Para los chambelanes De mi hija la rubi Se llama por el pinche bueno ¡Fierro pariente! ¡Eda! ¡Eda! ¿Cómo estás grabando wey? ¿Crees que te da un pinche levantón ¿O qué compa? ¡Chale vieja! ¿Por qué nadie ha venido A los chambelanes Al casting de mi hija la rubi? ¿Qué estará pasando? ¡Chale! Nadie se ha acercado Eso no está del uno ¡Mira vieja! ¡Hay un uno! ¡Pásale! ¡Pásale compa! ¡Sin miedo! ¡Hola! Vengo vendiendo empanadas Vendiendo empanadas Así que si usted me compra Cinco empanadas La probabilidad es de que Me gane como 500 pesos Y si me da 500 más Le regalo otras dos empanadas más Y aparte si le suma Más dos, más tres Entre la raíz cuadrada De 999.98 Entre los dos últimos iconos Que la última vez fueron La última vez que fue Guillermo Y entonces Usted señora gorda Se ve que le encantan las empanadas Si a usted le encantan las empanadas Es una probabilidad De que usted está gorda y obesa Y entonces está dejada O está con su esposo Por matrimonio nada más O por compromiso Así que de una vez Compra una empanada Si no se va a morir Porque usted tiene diabetes Y se ve que tiene un montón de diabetes Y además de todas las diabetes Que tiene Tiene las chichis bien colgadas Así que dígame ¿Quiere una empanada? ¿No quiere compartir este momento Con su esposo? Dígame Ya no digas más ¡Estás contratado! ¿Qué mijo? ¿Contratado? Pero pues si yo venía A ofrecerle empanadas ¿Empanadas? ¿Estabas hablando de empanadas? ¿Que no venías a hacer casting Para los 15 de rubí? Ah, pero ¿Cuántas me va a comprar? Todas a la verga Fierro pariente Bueno, le voy Es que tengo nomás 50 empanadas Ah, cabrón ¿Una? ¿Las empanadas? Oh, pinche vieja gorda Ya se las está comiendo Pinche marrana Bueno, entonces Quedas contratado Mañana te espero Ahí en la mecusa Ahí para el primer ensayo Mija Quedas contratado Ah, pues fierro pariente Edad 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 Oh 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 Fuck ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate chula! ¡Bájate! ¡Ya le conseguí su chamelán! ¡Ya llegó! ¡Woo! ¡Sí! ¡Muchos chamelanes! ¡Woo! ¿Y mi chamelán? Ahí viene Sí, sé que lo ves ahí Con una pinche canasta vacía Señor, yo no traigo empanadas Ya no más hago mi canasta Te pásale, compa A ver Yo les voy a poner la coreografía Porque ya me gasté todo mi dinero en esa pinche chiva Y en los anuncios de Facebook Así que bueno En usted sigan los pasos Vean cómo soy mi pinche crack en estos pasos Vean Si no soy este pinche paso por acá Eres mi perro ¿Este gatete es mi chamelán? ¿Cuál pinche gatete? Si este habla de todos los idiomas Ofrecele empanadas en francés Hoy yo me llegué empanadeé a fexéle Ahora háblale en alemán, compa Empanadas en den Borgenströger Handejar de barrio Y ahora en ruso Joder 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 Hablen en idioma te pito, compa Camarale, vengo ofreciendo 5 empanadas Hasta solo 50 pesos Cúmpremelas, cúmpremelas Lleguense las baratas Calientitas Recién hechicitas Pásele Aquí se Tú baila, hombre Vamos a hacer un pinche quebradita Ay, papá Pero si no quiero bailar reggaetón ¿Quieres bailar reggaetón? Sí Ay, papá Como que se nota que ya estás pasando de idioma Apá Ay, apá La mancha es este pinche vals se está quedando en chingo No, ya se cerraron los 15 Ya no llegó la chiva Esta pinche chiva tiene hambre Eh, la comida estará tocando Papá Rele hueques Papá Estamos saliendo del YouTube De, creo que es de 10 mil pesos En el primer lugar Papá ¿Qué pasó? Otras dos ¿Qué? Por ahí nos acomodamos La misa es A la una y media Ya la caí Ya la caí Lo subí al Facebook Yo creo que alguien lo descargó y lo compartió Estas pinche retos Ya le... A ver, güey A ver, a ver ¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Un millón doscientas mil? No Voy a tener que comprar otra chiva Y la tercera Ahí nos acomodamos Papá ¿A quién le hablas? Esa cámara que me está siguiendo desde hace rato Ya no fumes tanta mota, papá Viajada, la neta Tienes unas pinche chichotas ¿Qué pelo con ustedes? Ah, este... ¿Qué no? ¿Tú ya te habías ido? Eh, no, yo nomás... ¿Qué están haciendo? Eh, no, nada Este, yo nomás le vine a rellenar la empanada Eh, nos vemos, señor ¿A dónde va, hija de su pinche madre? ¿Qué estaban haciendo? Este... Nomás me vino a rellenar la empanada Ja, ja Ella me va a dormir Y yo... Ah ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Pues nosotros estaban jugando al pene challenge Ah, chingad ¿Y qué es el pene challenge? Pues mira, deja, te explico A ver, ven, vieja Vien a este El pene challenge Es esto Tienes que cerrar los ojos Y debes intentar remeter el pene por el ano Pero sin ver Entonces Tienes que calcular A ver, mira Te voy a hacer una demostración ¡Ay, me! Todos me he chacarrido por mis 15 años Luego hace pinche video de internet Todos me hacen bullying Pero Menos tú, mi amor ¿Tú sí me entiendes? Ay, mamacita ¿Qué hago? ¿Qué me puedes recomendar? Ay, no sé Pero pues yo tengo que ir a vender empanadas ¡Ah, antes de eso! ¿Qué? Yo una vez le vendí Este... Como 50 empanadas A una tal doña Concha Ella hace milagros Por ahí yo también me volví famoso ¿Sí? Sí, también ¿Y dónde la puedo hallar? Pues ahí por un ranchito escondido de acá atrás Desde muy, muy, muy lejano ¡Ah! ¿Entonces déjame ir para allá? Pues ve, córrele Oye, antes de que te vayas ¿Le puedes vender las empanadas que dejé en el refri? Es que pues a ella le gustan así más frías Bueno, gracias ¡Ah, madre! Ya voy a fumar mal, ahora Pinche duele cápsula Es un pajoto A ver, pendeja No te dije que pasaras Vete por fuera Y otra vez Pasa, por favor Respeta los pinches lugares ¡Ah! Ya, pásale, güey O güey O güey, a lo que seas De vuestras bestias, güey No me toques No, no me toques No me toques No me toques ¡Ah! Te vengo a pedir A ver, a ver, a ver, cabrera Deja de estar llorando primero Te ves como pinche trasvesti, güey Y además hasta acá hueles a culo, güey ¿Qué es? ¿Qué chingados quieres saber? Te vengo a pedir mi favor A ver, ¿cuál pinche duele? Que me hagas el favorcito, el milagrito De quitar ese video de internet ¡Ya! Ya me cansé Ya no quiero nada Insuficientes tengo Como pinche youtubers de cagada, güey ¿Quieres que vaya un puto canal? No vas a borrarlo, ¿no? ¡Joder! Estoy muy triste Ya no quiero quince Quiero que quiten ese video de internet Por favor Mira La verdad yo no puedo hacer nada Pero Te puedo coger Y eso te quita la tristeza ¿Por qué? Esta noche cena, Pancho Ya soy feliz, papá Ya soy feliz, papá No tiene nada de malo hacer listas de quince años Ni traer chivas al mundo Ni que estén bañadas en oro Tampoco tiene nada de malo agarrarles las nalgas a tu hija Pero si vas a hacer unos quince años No publiques tu pinche video en Facebook Porque llegan pinche millón de personas Todos colados y arruinan la fiesta de tu hija Los espero el veintisiete de diciembre en la Mecuseín No lleguen mal Va a estar pidiendo las invitaciones Pico Rodaimacú Nos vemos Y bueno También vengo para recordarles Que si este video Llega a los treinta mil Me gusta Vamos a hacer una semana entera De la Rosa de Doña Concha De lunes a viernes Un capítulo por todos los días En el momento que este video Llega a los treinta mil likes Vamos a programar Imagínense la chinga Que nos vamos a aventar Editar todos los días Y subir videos todos los días Así que treinta mil likes A este pinche video Suscríbanse Para el medio millón En un botoncito rojo Que les aparece Si no están suscritos aquí abajo Si no les aparecen blancos Y ya se suscribieron Suscríbete al pal medio millón ¿Eda? 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 Ah no mames Me confundí en el Pito Challenge Con este pinche chiva ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete!